Corto, se viene el cuadro Malaca, tiene que venir en el fondo para sacarla, el balón de vuelta García que le entrega en tres cuartos de cancha, tiene tiempo y distancia para jugar el cuadro de los toros, sigue ahora en la conducción de pierna derecha con la misma, estaba habilitando ahora a José Javier en posición de ocho, trata de venir ahora, ya lo está de puntero, mete el centro, cabezazo defensivo de parte del Crema. Pero esa acción es la que habíamos pedido ochenta y tres minutos anteriores. Dale ahora, gol. 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 Gol de Malacateco. Gol de Malacateco en qué momento. Apretaron con todo. Llegó el centro, el despeje que no quedaba bien. La pelota al piso, le pega de pierna derecha, el cabezazo le tuerce totalmente con la técnica depurada. Gol de Malacateco y el balón no lo puede llegar Irasunde. Balón en el fondo, lo gana el toro y en un minuto ya complicado Freddy López. Celebración dedicada a Don Rudy Reinafón. Y lo hace en un momento toral, fundamental, importante para casi sentenciar el partido. En una pelota donde decíamos que el hongo tenía que buscar en el mano a mano, intentar desbordar. La defensiva dijo que no en la primera. Pelota que tu contención debe de aprovechar, debe recibir. Jonathan García lo entiende, lo interpreta de esa manera y mete pelota de gol. Irasunde salido intentando pensar que va a ser un centro llovido. Lo agarra mal parado porque el contacto de cabeza no es sólido, no tan bien ubicado.